Señorita Señorita hermosa Sale cuando la luna no está Señorita hermosa Sale cuando la luna no está Quiero tenerla y no abandonarla Bésala y cuídala Dale mi compañerismo y llénala de flores En su cama la estoy dando mucho calor Señorita 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 No dejas huellas y el misterio está mal Yo sé que yo te gusto Y ella me pide más amor No dejas 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 Señorita hermosa Sale cuando la luna no está Señorita hermosa Sale cuando la luna no está Quiero tenerla y dale mi amor Estoy pensando en ti y en mi Haciéndolo suavemente Dando mi calor, dando mi pasión Dando el sexo sin condición En tu reclamada Bañándolo juntito tú y yo En el amor, señorita Hermosa y mujer de dama y oscura Como negras, brilla la oscuridad Cuando sale de dos estrellas Señorita hermosa Sale cuando la luna no está Señorita hermosa Sale cuando la luna no está Señorita hermosa 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 hermosa Gracias.